Sonaron así en las compañías. Se repitieron en Puerta del Mar, en Coquimbo, en Tierras Blancas y en el Bosque San Carlos. Lo mismo en la herradura. Mientras que en Punta Mira... Miren mis vecinos, un ejemplo, mis vecinos, limpiando todo en la cuenta. Cacerolazos y vecinos reunidos en toda la zona bajo toque de queda. Estas manifestaciones fueron las que más se dejaron sentir durante la segunda noche, con esta medida de excepción. No hubieron grandes enfrentamientos con grupos de delincuentes, hubieron 21 personas detenidas, un importante número de 11 personas que intentaron ingresar a la unidad. Balance positivo para quien está al mando de la zona. Disminuyeron los enfrentamientos, las manifestaciones y los detenidos a más de la mitad. Pero la medida se mantiene. Va a haber toque de queda, sí. Va a haber toque de queda y lo levantaremos cuando tengamos la plena seguridad de que grupos descolgados, delincuentes prácticamente, sigan atentando contra la propiedad y, por sobre todo, contra la integridad de las personas. Desde las 20 horas y hasta las 6 de este miércoles, regirá por tercera vez el toque de queda. Desde la Intendencia aseguraron los servicios. La energía, la electricidad, no tenemos ningún tipo de baja. Tenemos entrega de combustible constante en cada una de las estaciones de las comunas de la ciudad de La Serena. El gas también está siendo entregado. Asimismo, un mensaje para retomar la normalidad en los colegios. Hacer un llamado a los sostenedores para que vuelvan a retomar las clases. No tenemos ningún daño en infraestructura. En este sentido, el transporte público está funcionando de manera normal. Hasta 15 días podría durar el estado de excepción. Día a día se analiza la situación en la que está La Serena y Coquimbo. El general aprovechó de enviarle un mensaje a los violentistas. Que anden armados, con elementos letales. Deben tener la conciencia que la fuerza militar y policial va a actuar. Y los va a detener. Y con la modificación que anunció el presidente de la república, la pena va a ser mucho más alta. O sea, van a estar en la cárcel mucho tiempo. Así que yo los insto a que mediten y que se comporten como personas civilizadas. Como chilenas. Este martes una nueva noche bajo toque de queda, medida que en la región de Coquimbo nunca se había decretado en democracia. Gracias. 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 Gracias.